Son miles de contagiados y centenares de muertos los que deja a su paso por El Salvador el virus del COVID-19. No perdona condición económica, posición social o línea partidaria, asegura el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Ante esta realidad, el prelado católico llama a los políticos a buscar el diálogo para lograr consensos en favor de los salvadoreños. Ese es el sentido común, pero en este momento pareciera que no está siendo guía para muchos políticos el sentido común y el sentido del bien del pueblo. ¿Qué es lo que debe guiar su trabajo como políticos? El bien de la gente, sobre todo la gente más vulnerable, que es la mayoría. De que este mar se va extendiendo de forma favorosa y hay que ver cómo se detiene cuanto antes. Creo que ya es tiempo de que ese paso se dé, de que se escuchen las voces más cuerdas, más sensatas, más desinteresadas para que entre todos encontremos una fórmula. No podemos seguir así. Estos consensos son urgentes, asegura. Solo en la diócesis de San Salvador hay seis sacerdotes contagiados y dos ya perdieron la vida. Por esta razón la iglesia católica va a desarrollar todos los actos conmemorativos en honor al patrono del salvador de forma virtual. Esto para evitar más contagios. Porque no queremos contribuir a que la pandemia se extienda más. Desbastaremos las normas que ha dado el gobierno de cuanto a restricciones y según eso vamos a buscar la fórmula de celebrar en forma más bien virtual. Además llamó a la población a que siguen guardando la distancia social y el uso de las mascarillas para frenar el avance del virus. Y le recordó a los salvadoreños que este problema no solo es responsabilidad de las autoridades sino de cada uno de sus habitantes. En Santa Ana no bajan la guardia ante el coronavirus. Por eso estos trabajadores municipales realizaron una desinfección en los puestos del mercado Colón y sus alrededores. Según nuestro protocolo actualmente estamos vigilantes de que el arrendatario tiene que tener su mascarilla, tiene que tener alcohol gel, no tienen que traer niños que es un problema que nos han estado dando. Y pues en base a la ordenanza de mercados estamos empezando a sancionar a las personas que nos acatan. Quienes venden a diario en esa zona comercial dicen que la limpieza ayuda a prevenir casos de COVID-19. Es ayudar a que el pueblo santaneco tenga confianza en lo que va a estar y lo que es el regimiento de limpieza, de lavado de manos, alcohol gel, estarse fumigando alcohol en su cuerpo y a las madres y padres y familias de Santa Ana y El Salvador que cada vez que salgan pues se protejan, usan sus mascarillas, sus lentes protectores. La comuna de la ciudad morena sostiene que estos trabajos de limpieza también los realizan en otras zonas para eliminar el virus. Porque tu salud es nuestra prioridad. Estamos ofreciendo todos los servicios hospitalarios 24-7. Hospital San Francisco. Como tu familia, lo damos todo por ti.